El templo me dio mi entraña, con gusto a la milenaria, me decía de Juan Guararín. Y quiero decir que entero, que yo soy mi pensionero, como el de María Guerrero, con Andrés Juan Guararín. Y vengo a notarle a Kiro, cuando se describió una historia, con incompasión y gloria, viviente yo cualé. Y en el gritar al planero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el de María Guerrero. Y vengo a decirte mi canción, lo que una vez me prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la casa Guararín. Sé que una vez me enfrentaré, y esto hoy está perdido, y en mi tumba, una escritura en Guararín. Vengo a notarle a Kiro, cuando se describió una historia, con incompasión y gloria, viviente yo cualé. Y en el gritar al planero, que aquí ha vivido el bombero, leyenda que es un misterio, como el de María Guerrero. Y vengo a decirte mi canción, lo que una vez me prometí, y he de gritar con toda voz, soy de la casa Guararín. Sé que una vez me enfrentaré, y esto hoy está perdido, y en mi tumba, una escritura en Guararín. Quiero mi tumba, una escritura en Guararín. Gracias. 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 Gracias.